Música Me traigo el saludo desde Nauquén donde hemos puesto en pie un frente realmente extraordinario con la compañera Patricia Jure del Partido Obrero reconocida luchadora docente de la provincia y candidata a gobernadora Graciela Farragagnol del PTS y la compañera Angélica Laguna de Izquierda Socialista que también va como diputada en la lista un gran frente que une compañeras del sindicato docente de ATEN y compañeros ceramistas también y hemos logrado compañeros y compañeras que esto se debata en las cuatro fábricas ceramistas de Nauquén y que hemos en un plenario abierto los compañeros ceramistas nos hayan propuesto al compañero Alejandro López como compañero independiente y a mí como candidato como para encabezar la lista de diputados en la provincia junto al resto de nuestros compañeros de Izquierda y hemos acordado un método opuesto al de los partidos patronales si llegamos a ser diputados nosotros vamos a rotar con el resto de los compañeros de Izquierda y además como ha sido publicado en los medios de Nauquén vamos a cobrar el mismo sueldo que ganábamos en la fábrica y lo demás va a ser aportado a nuestras organizaciones para fondos de huelga también para continuar esta lucha